Hoy en día Mi alma sufre demasiado Por tu ausencia Mi corazón partido en dos de tristeza Al no tenerte de mi lado No puedo vivir Quiero que sepas Que te amo mucho más Que el primer día Que tú eres mi persona favorita Que fue un error Pues soy humano Perdóname Mi amiga, mi bien Te quiero con todo mi ser Regresa conmigo Te lo pido No te puedo perder Agradecido estoy con mi Dios Que en mi camino te cruzó Tú y yo siempre juntos Como soñamos Un solo corazón Así sigue sonando Puros honoreños De su compadito ¡Ea! Será para siempre Como prometimos El amarnos eternamente Hasta que la piel Se nos arrugue Y no haya sentido Yo juro amarte Yo juro amarte Y protegerte Hasta mi último respiro Mi amiga, mi bien Te quiero con todo mi ser Regresa conmigo Te lo pido No te puedo perder Agradecido estoy con mi Dios Que en mi camino te cruzó Tú y yo siempre juntos Como soñamos Un solo corazón ¡Suscríbete! 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 El estar contigo El estar contigo Es mi mejor pasatiempo Solo con mirarte Disfruto el momento Pero al besarte Ese ha sido mi alimento Tú eres la dueña De todos mis sueños Porque tu belleza Es más allá del firmamento La mujer más linda La mujer más linda Por fuera y por dentro No hay comparación Mi corazón se siente pleno No me gustaría Que te fueras de mi lado No soportaría verte jamás En otros brazos Que hermoso Que hermoso sería Que tú fueras solo para mí Y que uno y el otro Fuera ese complemento Necesario Pa' sobrevivir Que hermoso sería Amarte siempre Y verte sonreír Quiero entregarme a ti En cuerpo y alma Y te confieso Eres la razón De mi existir Que hermoso sería Mija Pero con los honoreños Eso Compra a ti Eso No me gustaría Que te fueras De mi lado No soportaría No soportaría Verte jamás En otros brazos Que hermoso sería Que tú fueras Solo para mí Y que uno y el otro Fuera ese complemento Necesario Pa' sobrevivir Que hermoso sería Amarte siempre Y verte sonreír Quiero entregarme a ti En cuerpo y alma Y te confieso Eres la razón De mi existir No soportaría 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 Le canté la neta y vaya que sorpresa porque la conquisté Ella me sonrió, hoyitos en las mejillas me sorprendió Y sus ojos tan hermosos me impactó Quisiera tenerla y en todo momento le entrego mi corazón Si tan solo pudiera parar el tiempo y no se aleje de mi lado O si fuera todo un sueño no despierto ni siquiera me levanto Lo imposible por ti yo lo hago posible y te quedes en mis brazos Y que bonito, puros honoreños, de su compa Tico Mica Hermoso ser que Diosito me ha mandado es mi querer Yo me encuentro enamorado y le soy fiel porque es bella por dentro También por fuera sin duda una gran mujer Es mi pasión, yo por ella lo doy todo sin excepción Sabe que cuenta conmigo, no hay situación Por más mala o difícil que está afuera se resuelve con amor Si tan solo pudiera parar el tiempo y no se aleje de mi lado O si fuera todo un sueño no despierto ni siquiera me levanto Lo imposible por ti yo lo hago posible y te quedes en mis brazos ¡Suscríbete al canal! Hazme la buena y dame un besito Yo te lo pido con el corazón Para cumplirte lo que he prometido Hazme la buena con prueba de amor Ojitos negros y cabello chino Ven a mis brazos por amor de Dios Con tu belleza me has sorprendido A ti me entrego con loca pasión Eres la causa de mis desvelos Te soy sincero, no puedo más Quiero que sepas que no es un juego Todo este amor que yo te puedo dar Dile a tus padres que yo te quiero Y sin pendientes pueden quedar ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué fue tu anhelo? Que para siempre nos vamos a amar Música Amorcito divino No me hagas padecer Piensa bien que este niño Necesita querer Pues mi corazoncito Tiene una ilusión Es poder conquistarte Cantando esta canción Tú me encantas Me traes cacheteando la banqueta Y no puedo encontrar la receta Y me puedas amar Pero no me daré por vencido Hasta llegar a ser tu marido Me dirás que soy muy atrevido No me importa más Yepa, yepa Puros honoreños Me compartico Mija Amorcito divino Piensa bien mi labor Ya me voy y me despido Con piropos de amor Pues mi corazoncito Tiene una ilusión Es poder conquistarte Cantando esta canción Música Tú me encantas De pieza a cabeza Me traes cacheteando la banqueta Y no puedo encontrar la receta Y me puedas amar Pero no me daré por vencido Hasta llegar a ser tu marido Hasta llegar a ser tu marido Me dirás que soy muy atrevido No me importa más Tú me encantas De pieza a cabeza Me traes cacheteando la banqueta Y no puedo encontrar la receta Y me puedas amar Pero no me daré por vencido Hasta llegar a ser tu marido Me dirás que soy muy atrevido No me importa más Música 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 Tan pronto nos besamos Música Las ansias locas suelen aparecer Música Tan pronto nos tocamos Música Música La piel se eriza Y empieza a arder Es evidente Que ambos deseamos Apasionadamente Los dos desesperados Por hacer el amor Hasta que salga el sol Música Música Y no sé No sé No sé Cómo expresarlo Quiero gritarlo Que eres parte de mi ser Y lo sé Lo sé Lo sé Que soy tu esclavo Y si es necesario Pongo el mundo A tus pies Música Y así suenan Y siguen sonando Puros sonoreños De su compadito Música 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 Inevitables Son nuestros anhelos Irreemplazables Serán los momentos Porque encendemos tú y yo El fuego de la pasión Música Y no sé No sé No sé No sé Cómo expresarlo Quiero gritarlo Que eres parte de mi ser Y lo sé Lo sé Lo sé Que soy tu esclavo Y si es necesario Pongo el mundo A tus pies Y no sé No sé No sé Cómo expresarlo Quiero gritarlo Que eres parte de mi ser Y lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Que soy tu esclavo Y si es necesario Pongo el mundo A tus pies Y si es necesario 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 Chinita hermosa, eres mi encanto Eres la dueña de mi corazón Siendo sincero, yo a ti te canto Eres la causa de mi pasión Mis pensamientos, todos mis sueños Por ti Chinita han de existir Y de mi parte, todo el empeño Sin ti mi China no puedo vivir Pues para siempre, yo a ti te quiero Porque a tu lado seré muy feliz No me desprecies, porque me muero La vida entera tengo para ti Ya me despido, Chinita hermosa Ven a mis brazos para saber Que tú me quieres, así es la cosa Son mis motivos para volver Pues para siempre, yo a ti te quiero Porque a tu lado seré muy feliz No me desprecies, porque me muero La vida entera tengo para ti No me desprecies, porque me muero Ahí viene llegando Ahí viene llegando la mujer más linda del pueblo Ahí viene luciendo su bonita cara y hermoso cabello Me roba un suspiro y se apodera de mi pensamiento Es mujer bonita y bonita y bonita No me desprecies, porque me muero Mía, 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 mía Mía, 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 esta noche será Mía, mía, mía y de nadie más Mía, 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 mía Qué noche más bella vamos a pasar Mía, 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 mía Qué hermosas caricias nos vamos a dar Mía, 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 mía Canta coqueteando con esa sonrisa Con esa boquita y ese caminar Que mujer bonita y bonita y bonita Quiere que la vea y quiere alborotar Mía, 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 esta noche será Mía, mía, mía y de nadie más Que noche más bella vamos a pasar Que hermosas caricias nos vamos a dar Que anda coqueteando con esa sonrisa Con esa boquita y ese caminar Que mujer bonita y bonita y bonita Quiere que la vea y quiere alborotar Música Una tarde tan serena de tu amor Yo me acordé, ay que bonita Música La traigo en mi pensamiento y lo tiene que saber Mi chaparrita Extraño sus bellos ojos y sus labios pa' morder Ay chiquitita Con su cuerpo tan perfecto Y su cabello color miel Como me encanta Música Y puros honoreños De su compadito viejo Música Música Ni se diga Ni se diga su sonrisa Su belleza es inigual Ay mamacita Música Por eso yo voy y vengo Porque la quiero gozar Pues me fascina Los piropos que le digo Me salen del corazón Aunque no quiera Música Dice que no me tolera Pero es obvia la razón Ya quiero verla Música 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 Música